¿Qué tal? Los saludos desde Bogotá a mis espaldas, el edificio de la JEP, donde Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, se refirió a los últimos fallos de la Corte Constitucional. Habló que la JEP sí puede practicar pruebas en las garantías de no extradición y también que la nueva sala para procesar a los miembros de la fuerza pública es anticonstitucional. Estas decisiones de la Corte Constitucional dan tranquilidad, dan tranquilidad a los comparecientes, dan tranquilidad a los jueces, dan tranquilidad a la sociedad, pero principalmente dan tranquilidad a las víctimas en la medida en que cada vez se allana más el camino para lograr la plena realización de esos principios constitucionales que significan brindar seguridad jurídica y garantías plenas de debido proceso. Un dato importante que se ha dado luego de esta rueda de prensa es que hasta el momento se han acogido a esta justicia especial 11.700 personas.